Muy buenas a todos, Titanen, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minihiro, Summoners War Sigo todavía malo, como veis, estoy taponado, aunque te voy a adelantar mejor, por eso mi vídeo suena rara, ¿vale? He desbloqueado un nuevo modo, porque he llegado al capítulo 32 en la historia, que necesita ser nivel 70, ¿vale? Si no recuerdo mal, porque fue cuando subí al 70, justo cuando completé esto Y bueno, he desbloqueado el espejo del sueño, ¿vale? Que es como una especie de laberinto, tú eliges el equipo que quieres llevar y es una especie de laberinto Como otros juegos que hay por ahí, que también tienen esta especie de laberinto, ¿vale? A mí tiene una actualización que ha mejorado un montón de cosas Y no sé, quería traeros un vídeo sobre este nuevo modo de juego que he desbloqueado Tengo que hacer cambios en el equipo, porque lo noto bastante flojo O sea, estoy, a ver, lo digo flojo y estoy en el top 7, siempre estoy entre los 10 mejores siempre, ¿vale? Pero, no sé, veo que tengo mucho poder, pero realmente no es la locura extrema Sobre todo lo que me falla es Lugu, Lugu es un personaje que es como realmente hiper pay to win Porque necesita ser alto VIP, ¿vale? Alto nivel de VIP Y se me queda un poco corto, tío No sé si... a ver cuando llego al VIP máximo, ¿vale? Que lógicamente lleva un poco de tiempo Cuando llega al VIP máximo, pues yo que sé, a ver, a los enemigos, a los enemigos aumenta un 10 Este, vale Vale Le damos esto a Lugu, perfecto Pero bueno, a ver Cuando llegue Lugu a full estrellas y tener todo su equipamiento rojo Si... Si, bueno, si luego guansotea o algo Porque hay personajes que guansotean, tío Y son 5 estrellas, 6 estrellas y me quedo con una cara Vale, pues muy bien, ¿sabes? Es que es una cosa que a mí me impresiona, la verdad Entonces, bueno Vamos a jugar al modo este Vamos a ver qué tal nos va Podéis dejar, ya sabéis, como siempre, un fuerte like Suscribíos en los estáis Dejad en los comentarios cualquier duda, sugerencia, idea Lo que vosotros queráis Y nada, voy a mirar, a ver Qué tal vamos A ver, obviamente en el modo este vamos sobraos Sinceramente no tiene pinta de que nos vayan a bajar así tal Pegan fuertes Sí que estoy viendo que acabamos de empezar El modo, literal Y están pegando bastante fuerte Bastante, bastante fuerte No deberían de bajarnos mucho Pero están pegando fuerte Oye, ¿sabéis fijado de que tengo 812.000 nada más? Ah, claro, igual puede ser Porque aquí te cuenta solamente el equipo Y mi equipo tiene 812.000 de poder solamente el equipo Pero es que luego tenemos armas sagradas y todo eso Y no me está contando las armas sagradas O que no me está contando, tío O la bonificación de los templos No sé qué no me está contando Tengo 812.000 nada más ¿Qué es esto? No me quiero curar Mira, fijaros Tengo 813.855 Aquí es como que a tener fean Te quitan los buffos que tienes otras cosas Porque ya veis que yo tengo un millón 300.000 más o menos Me han bajado como 500.000 de poder así por la cara, ¿sabes? Igualmente mi equipo está fuerte, ¿vale? O sea, mi equipo está fuerte Así que no debería tener problema Mis personajes curan menos de lo que curan de normal Y tal, lo estoy viendo Lo estoy notando Pero no pasa nada Llevo ahí la curación por si acaso Por si acaso vemos que estamos aquí un poco jodidos Tengo dos healers Pego bastante Y tengo la curación preparada del arma sagrada, ¿vale? Así que da igual Vale, vamos al del medio Y vamos a ver si somos capaces de completarlo, tío Yo no sé, sinceramente, cómo va este modo del todo Os lo quería enseñar aquí y reaccionar con vosotros en vídeo Porque es la primera vez que lo hago La primera vez que lo desbloqueo Sé que es de las últimas cosas que metieron al juego, ¿vale? Porque el juego lo van actualizando Con bastante frecuencia, la verdad Ojalá actualizas en el Unite como este juego Porque este juego, joder, lo actualizan con bastante frecuencia Y meten bastantes cosas, ¿sabes? Para lo que es el juego Que es un juego al final AFK Lógicamente no tiene la posibilidad de hacer el mismo contenido que otro juego, ¿vale? Pero, joder, no sé Van metiendo cosillas Van mejorando la interfaz Van mejorando la jugabilidad Poco a poco Vale, bien Esto de aquí, ¿qué es? Ah, mira, me da un personaje Hostias ¿Zanfey o Apande? ¿Pande? ¿Pande es quien creo que es? Creo que es quien creo que es, ¿verdad? A ver Es quien creo que es Vamos a llevar esta, sí A ver qué tal No le bajan vida, ¿vale? Quiero ver el Apande a ver qué tal va Tengo que ir probando A ver, no es exactamente quien creía que era Porque hay otro caballero Que lleva como unos armas de rayos Que flipáis Me salen en rojo más dos Porque es lo de mi nivel Más o menos A ver el Apande Tampoco pocho el Apande, ¿eh? ¿Veis? ¿Qué pocho el Lugu? Ha ido mucho mejor el Zaunjung ¿Ves? Eh... Voy a quitar Los voy a quitar este Voy a meter esto Vamos a dejarlo así tal cual Aquí como supongo que nos podrán Matar Tendría que haber pillado a este Aquí como nos podrán matar Supongo a los personajes Y luego pues habrá que Revivirlos o tal Y será más complicado Pues Es bueno ir pillando, ¿vale? O sea Para tener recambio De equipo y tal Vale El último nivel Quiero a este A ver si me dan a este Los healers ya los pongo yo Ya los tengo yo En este se la sacó un poquillo el Lugu Vale Ojito Primera Vamos a pillar un personaje No sé, tío Esta es R Y este es SSR Lo único SSR es este, tío Los otros Pues lógicamente voy a pasar O sea, si no sois ni SSR Lógicamente voy a pasar Porque se nota, ¿sabes? No voy a llevar un R En el equipo Lo siento mucho Pero me podían dar a este Me podían dar a este Alguno de esos, ¿sabes? Son pernadas que conozco Que están muy rotos Porque me los usan a mí En el top ¿Sabes? Vale Ese se va afuera Ese se va afuera Perfecto Revive, buena Bom, bom, bom Bom Fuera, buena Vale Bom, bom 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 Y ahora queda solamente ese Lo remata al Lugu Y listo GG Pues bueno, en fin Ya veis más o menos Cómo funcionará el modo de juego Esto es simplemente Ir avanzando así Hasta que pillamos el cofre Tocho Y me diréis Bueno, aquí podemos resucitar También los héroes y tal Me diréis ¿Para qué os usa esto, titán? Pues Han metido una nueva función En el equipamiento Que es esta estrellita Que se pueden ascender Los equipos Como veis, ¿vale? Podemos darle aquí a ascender Ascender Y, bueno, pues Tiene una probabilidad de éxito Y bla, bla, bla Y esto pues nos va a dar más poder En resumidas cuentas ¿Vale? O sea, es Es un poco como funciona Nos da más poder Si lo ascendemos ¿Vale? Es el resumen Así que nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós